14.07, estamos en vivo ¿Estamos listos? ¿Qué hora es Fer? 14.07, en vivo, en el show del problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me corre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me decís para un poco? Todos corren acá ¿Pero cómo? O sea, estoy haciendo el programa y me dicen No, no, van acá, van acá, ahora vas a hacer lo que yo te diga Así me tratan No, qué feo Vale, llama Fabiana Y sí, el nombre Qué mala suegra, Dios mío Es que te estamos conociendo como no te conocimos nunca Van a ver algo en un ratito Que se van a quedar con la boca abierta De verdad, se los digo Vamos a ver qué pasa, mirá, mostrame esto A ver qué tenemos Y prepárense, prepárense Producción, ahora sí Ella es Natalia ¿Qué pasó? ¿También? 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 ¿Cómo tuve la cosa? Ese es mi nene ¿Este es tu novio? ¿Es personal trainer? ¿Tu novio o no? No, me llevó algo en muslo Mucha mano ahí, eh Bueno, mete, aprieta así como... Sí, sí, sí ¿Estás bien? No te pasa Claro, ¿eh? Está como en esa situación, viste, cuando vos tocas mirando a ver si alguien te jode Vamos a hacer una cosa La odiás, ¿no? O sea, jamás podrás ser tu amiga No ¿Por qué no? No, no, definitivamente no Dale una oportunidad Si vos estás durmiendo Vos lo atás a tu novio, lo esposás O vos no sabes si se levanta a la madrugada y puede pasar algo en la casa No, no, no te quiero podrir la casa No, no, claro, no Pero son cosas que uno va pensando Dicen que los amantes a la madrugada se sienten Apa, apa, apa Son como la hora de las brujas, ¿no? ¿Está ok? ¿Todo bien? Ok, perfecto De 3 a 5 es el mejor horario Prepárense porque ahora sí nos vamos a... A ver, vamos a ver algo Bándenme un segundo A ver ¿A dónde vas, Nico? Ay, Nico No te vayas, Nico ¿Cómo me voy a ir, Yuyito? Estoy acá hace 5 años ya, no me dejan ir Te veo ahí Está atado Lo anteriormente salí acá, me agarró Braxton con una soga esa de K-B Y lo trajo de una Ok, sí, está chequeado, estamos acá Vamos a ver qué pasa Fer, todo tuyo Yo no hago nada Sí, Nico, vamos a presentar a Natacha, la prima rusa que se instaló con la familia ¿Qué esconde la mamushka rusa que molesta tanto a Belén? Hola, ¿cómo te va? Bienvenida A ver, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Stop, 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 stop Ahí está En inglés No, viste, porque los rusos ya bajan la escalera Con todo, ¿eh? Sí, totalmente Primero, bienvenida, Natacha, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Muchas gracias Ah, sí, habla español Más o menos Si no hablamos en ruso, como vos quieras O sea, vos me decís, yo me... Sí Es para no aburrir a la gente No, porque no van a entender O sea, ¿para qué me voy a poner a hablar en ruso? No, vos no hables en ruso Te enseño Bueno, muchas gracias Ay, qué amorosa Mi mujer va a estar feliz Que venga a casa Tal cual No, viene a las cuatro a clase de ruso, bebé Uy, no, mi magaldi ¿Te das cuenta, Nico? ¿Qué estás diciendo acá? No, yo no digo nada ¿Vos sos serio? ¿Cómo, cómo? ¿Te das cuenta? Me doy cuenta de que... Es muy confianzuda Pero confianzuda, esperá No, pero el idioma Yo lo noto como generosa, cálida Chuchita, a ver, ¿qué ves de ella? ¿Qué ves? No, no, qué buena A ver, a ver, da uno Lo que viene el video recién Es una chica que se lesionó Y que pidió ayuda Y que la fueron a ayudar Y ahora que la ves acá, ¿qué ves? Yo, ahora que la veo acá Una chica adorable, educada Insisto que Belén Muy respetuosa Tiene un problema con los celos Justo que lo vio mi novio Ahí se lesionó Primero, Natalia, bienvenida Muchas gracias Al programa Mirá, de Rusia El show de problemas Esto es sin escalas ¿Me entendés? Igual a las cuatro No vayas vos a tomar clases Ah, bueno Nico no Con Nico no Chuchito, yo estoy retirado De hace mil años Exacto, muy bien Soy un transparente, ¿me entendés? Muy bien Primero, bienvenida Un placer que estés acá Me he adecuado ¿Cómo estás en Argentina? ¿Cómo estás? Perfecto, me encanta mucho el país ¿Te gusta Argentina? Sí ¿Por qué de Rusia acá a Argentina? O sea... Extrañaba a mi tía Nunca la vi Y quería conocer el país Nos conocimos hace tres meses Cuando ella llegó O sea, es divina Tu papá te había hablado muy bien de ella Y te dijo Anda a Argentina Que es adorable Y si querés ir a Argentina Anda a la casa de ella Es que mi papá es argentino Siempre me encantaba del país Y bueno, siempre quería visitar Mirá vos Tenemos mucho en común Y ya te quedás acá, ¿no? Ya está Llegaste para quedarte Me imagino que hay cosas Digo, culturales que van cambiando O sea, la hora en la que se come Viste, porque depende de los países Algunos cenan a las siete de la tarde Uy, sí Nosotros a la una de la mañana Nos preguntamos Che, ¿qué comemos? Viste, arrancamos Somos desordenados hasta para eso ¿Te gusta un poco ese desorden Que hay acá en la Argentina? Y sí Sí Ay, qué divina Un poco caos en vida ¿Qué cocina de rico ella? ¿Qué te gusta de comida argentina? Me encantan Empanadas Empanadas Carne Carne cortada, cuchillo Y ella, ¿qué tenés para decirme de Belén? ¿Te cae bien? ¿O sentís como que te trata mal? Y no sabes por qué No sé, me persigue Pone presión ¿Te pone presión? Sí Como me mira Te mira con esa cara Que tiene así como de Como una enemiga Mira, ¿ves? Complicado ¿Sabés cómo te veo? Tómame, tómame este rostro angelical ¿Sabés qué es como lo que veo? ¿Dónde voy acá? ¿Viste cuando alguien te mira Pero te hace Como Ubicate ¿Me entendés? Claro Y vos decís Pero si no dicen Ella te mira así como ¿Me entendés? ¿Cómo es el hashtag en vivo, Fer? Que te voy a ayudar El hashtag es Bombamolotón SDP Bombamolotón Se nos ríe del hashtag Ya esto pasó Era muy largo por eso Déjame ver esto A ver qué tenemos acá Y vos con ustedes, Car Prepérese A ver, Fer A ver, Fer Belén, vos sos mujer Tenés que ser inteligente Si sentís celos O envidia Adela Rusa Jamás lo demuestres Si no Ok Si no Que déle No sé qué dice ahí A ver esto A ver, mi suegra es la mejor La nuera debería ser más comprensiva Y tratar de llegar a un acuerdo Igual no hay nada sobre la mesa Vos no estás negociando acá, querida Perdón, ¿de quién es la casa? Que levante la mano ¿Quién es la dueña de la casa? ¿Quién es? A ver, ¿quién es la dueña de la... Levantá la mano Arriba No, vos no, Car Mi marido y yo Tu marido y vos Perfecto Perdón, ¿eh? Pero vos sos la dueña de la casa Ahora decís que se come ¿Cómo se come? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? No, pero... Disculpame, suegra Que la tía Carlota Que a mí no me cae bien No venga ¿Te puede decir eso? No se puede Perdón, ¿por qué te reyes de lo que te digo? Porque se desubica, ¿no? Se desubica Un poco sí A ver, Car A ver, Car ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pensé que no había venido Necesito que me ayude con esto Le pido que escriba Natalia en la pantalla No sé escribir Le pido, por favor No, no tengo ganas de escribir Sígame, por favor Que está muy bien estudiado Tengo acá al lado del brazo Le pido, por favor Natalia Sí Léalo al revés Que dice Por favor, es terrible ¿Ya Nat? No, dice A Satán ¡Ay, no! ¡A Satán! ¡No! Tiene razón Natalia es a Satán ¿Y qué? ¿A Satán qué es? ¿A Satán? ¿A Satán? ¡Ah! ¡Ah, Satán! ¡Ah, Satán! ¡Ah, Ramblin! Yo eso sí con azafrán Con un arrocito Con otro ¡No! ¡Ah, Satán! ¡Demonio! ¡Satán! Silvia, Silvita A ver, Silvia ¿Qué conclusión es pago? Yo tengo un lugar ideal Le doy la bienvenida A nuestra querida Natalia Silvia Freire Un lugar ideal Para que se vaya a vivir Si llega a venir a mi casa Esta chica tan adorable Yo la meto acá adentro ¿Ves? ¡Ay, por favor! Acá bien cómodamente Te dejo acá encerrada Y no me vas a joder la vida Para mí Natalia Es una tremenda desubitada Pensé que iba a decir En lugar de hacerse cargo Le dice al primito ¡Ay, tengo un color! ¡Oh, lo bebotea! ¡Exactamente! Joder, Natalia Te pongo una etiqueta ¿Sabés cómo te subo a la viola vos? Silvia, pará, pará ¿Alguna vez estuviste con alguna relación con un familiar? No, me imagino que no No No, familiar lejos Más lejos que Rusia Distancia, ¿no? Le caíste re bien, Nati A Silvia ¿Cambiste la cara? ¿Algo te pasa? No, no, porque estoy pensando Ella, ¿sabés qué? Tiene muy bien el cutis El pelo ¿El cutis? Lo tiene muy bien Igual no es la jaula de la moda esto Vamos a analizar Yo voy a decir algo Que a lo mejor Belén puede, si quiere, interiorizarse La alimentación de los rusos es como en caviar todos los días Claro, sí, cualquiera Y es una chica que va a ser llena de omega 3 Se le notan todo, ese brillo que tiene Y bueno, es envidiable Hay que comprender que Belén te canta No, 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 es rico Sopa y pillas, ¿alguna vez comiste? ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? Sopa y pillas ¿Qué es eso? ¿Vos sos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya les regalé Torta fritas Torta fritas Torta fritas ¿Comiste alguna vez? ¿Mate tomás? Sí ¿Te gusta el mate? Me gusta ¿Mate de vodka? ¿Sólo de los rusos que toman vodka o no? ¿Vodka ruso? Yo tenía un amigo que se llama Esteban Nauman Le mando un beso en Mariloche Colectividad rusa A ellos en vez de mamadera de chiquito le daban vodka ¿Sabés cómo andaba? Dormían como babies Todavía no sé si descansa Le mando un abrazo enorme Pero qué lindo, ¿no? Ahora No es lo único que les gusta Bueno, pero ¡Uuuh! ¡Papa la papa! ¡Pintaguemos! ¡Pintaguemos! ¿Vos? ¿A vos te pasa algo? ¿Vos estás como celosa, me parece, no? Estás como Sí Totalmente No, no estoy celosa No la soporto Y es lógico Pero por qué no la soportas Mirá que buena Que tiene una cara angelical Trabajá, Martín Trabajá ¿Tiene cara de buena o de...? Vos decís, bueno Sí, llegó para quedarse con todo No Llegó desde Rusia para, no sé Más o menos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo dijo el doctor ¿Qué dijo el doctor? Perdón, ¿querés que lea tu nombre al revés? ¿Sabés lo que dice tu nombre al revés? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés lo que dice Nelev? ¿Nelev? Bueno, no lo diga Bueno, entonces ¿qué decimos? Busquen en turco qué significa Nelev ¿Nelev? Bueno, Inelev ¿Se acuerdan, sabés, en esa escena? Te cuento algo muy lindo Unas señoras salieron gritando ¡Ay, Nelev! ¡Ay, Nelev! Y salieron todos corriendo ¡Ay, Nelev! Y se iban todos así Agarraban el celular Y sacaban una selfie Como cuatro horas Y no entraba la fotito No registraba la cara Yo me acuerdo un poco ¡Ay, Nelev! ¡Ay, Nelev! Y se iba la señora Y iba ¡Ay, Nelev! Me hizo acordar a Breddy Estaba el otro día Que estaba ahí dos horas Cargando un sistema La fotito no le tomaba la cara Se asustaba el teléfono Y decía ¿Qué hace? ¿Qué hace este señor? Perdón, Breddy, bienvenido ¿Cómo anda, mi amigo? Ay, Breddy Siempre Yuyita, a ver Bueno, no, la verdad que También voy a darle un poco La razón a Belén Por lo siguiente Ah, qué panqueque Natalia sabe que es la novedad ¿Viste? Sabe que es bonita Se sabe bonita Con su minifalda Con su caviar Y su pelo Y su todo Entonces Se agranda un poco También es Por ser bonita Le caes mal a la gente ¿A vos te ha pasado Que la gente te diga Sos mala mina O la gente me odia Sí, viste ¿Pero pasa eso? ¿La belleza cae mal? Sí, nos odian Y a veces cae mal Con razón la gente no me quiere Ahora me doy cuenta ¿Es por eso? Sí, Nico Es por eso Te entiendo A mí me pasa ¿Qué te pasa? Perdón ¿Cómo estás, Fernanda? Es la envidia Perdón, perdón ¿Cómo estás hoy? Estoy muy charleta, ¿no? ¡No! ¡No! No, pero No, no Ahora entiendo Hay muchas cosas Que voy entendiendo Pero ¿Qué te pasa a vos? No Vos decías que La entendías Porque a vos te pasaba lo mismo Que la gente envidia Porque sos muy bello Y a mí me pasa lo mismo Yo no dije eso Ah, ¿no? Oh, entendí mal entonces ¿Qué gustás de Magal? No A ver Voy a ver esto A ver Voy a ver algo ¿Sabés que sí? ¿Qué? Si no estuviésemos En tiempos de COVID Te doy mis palabras Porque lo he hecho muchas veces al aire Lo pueden chequear Te darían un gran abrazo Para decirte que todo está bien Te amo, Belén Porque tiene que estar todo bien Si vos estás deseando algo Si estás pensando Que tu novio Está levantándose a la madrugada Para estar con la prima lejana Que vino de Rusia Para que pase algo Quizá No es que estás pensando que pasa Estás deseando que pase ¿Por qué? No 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 Pone